En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Ayer iniciábamos la cuaresma, el camino hacia la cruz y la resurrección. Y por si alguno se despistó en lo que significa este tiempo especial, hoy el Señor Jesús nos lo recuerda. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Porque sí, es un camino hacia la Pascua, pero no exento de contradicciones, luchas, incluso conflictos y desprecios. Jesús llegó hasta la muerte. Primero se nos presenta la meta final, muerte y resurrección del Señor. Y ahora nos dice las condiciones para seguirle, negarse a sí mismo, cargar con la cruz cada día y seguirle. Porque eso es, a la vista del mundo, perder la vida, pero a los ojos del Señor es ganarla para siempre. De nada sirve tener todas las riquezas o famas o poder si no encuentras sentido a tu existencia, si no tienes paz. Para negarse a sí mismo, es necesario conocerse y autocontrolarse, superar las voces que te invitan a la vida sin problemas, sin compromisos, sin complicaciones. Tomar la cruz es enfrentar la realidad de cada día, unas veces con situaciones casi insostenibles y otras de más fácil solución. Perdonar las ofensas, por ejemplo, es tomar la cruz. Hacer silencio ante la calumnia es llevar la cruz. Preferir la paz a la violencia es llevar la cruz. Y todo esto en ocasiones incluso nos pueden decir que es hacer el ridículo. También eso es cruz. Pero así se cumple la palabra de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y quien la pierda por mi causa, la salvará. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.